Consulado Abierto, un podcast de asesoría para mexicanos en el extranjero, por el doctor Antonio Mesa Estrada. Si vives en Estados Unidos o al estar de viaje se presenta una situación en la que se requiere enviar dinero a México, elige la mejor opción para que llegue íntegro a tu familia. En Estados Unidos, la matrícula consular es aceptada como identificación en diversas instituciones bancarias en las que puedes abrir una cuenta y a través de ellas podrás realizar envíos de dinero a bajo costo. Si el dinero no necesitas enviarlo urgente, puedes escoger otros servicios. Comúnmente estos son más baratos. Siempre informa al destinatario del dinero, la cantidad exacta que vas a enviar y el tiempo que tardará en recibir el dinero para evitar fraudes. Existen empresas que obligan a los usuarios a adquirir productos con la condición de destinar el dinero. No aceptes y opta por otra compañía. Toma en cuenta que existen otras formas de enviar dinero, como la transferencia electrónica, cuyo medio es muy seguro y rápido, con el cual se puede disponer del dinero en unos minutos. También puedes utilizar transferencias sin cuenta bancaria. La realizan empresas y bancos en Estados Unidos que cuentan con agentes en México para hacer los pagos. Ante cualquier abuso de la compañía, puedes presentar queja o denuncia en Profeco e informarle a tu familiar en Estados Unidos. Para hacer contacto con el Dr. Mesa Estrada a través de Facebook, puedes encontrarlo como Antonio Mesa. También en Twitter en arroba Antonio Mesa E. Y por correo electrónico en la dirección antonio.mesa.estrada.gmail.com.